Hola amigos, te vengo a enseñar cómo puedes pasar la información de una hoja a otra en Excel. Bienvenidos a comohacer.com En ocasiones en las hojas o pestañitas que tenemos dentro de los libros de Excel solemos tener información que en ocasiones necesitamos pasar a una hoja que estemos usando actualmente. Existe una fórmula que se llama hojas que nos va a ayudar a transportar esa información a la página actual y es muy simple y muy sencilla. Así que no te digo más y mejor acompáñame y te enseño cómo hacerlo. Listo amigos, tengo un Excel previamente preparado para ustedes donde tengo dos pestañitas. Tengo unión, que es esta, y hoja 1, en donde tengo un contenido de ejemplo el cual voy a llevar a unión a través de la fórmula que les estaba comentando. Lo primero que voy a hacer es ubicarme en la celda y voy a colocar igual, voy a escribir hojas, voy a darle, no le voy a dar doble clic, voy a escribir 1 porque es el nombre de la pestaña que me interesa, va a poner un signo de exclamación y allí voy a escribir el nombre de la celda que voy a traer la información, en este caso es A1, le doy a enter y como ves tenemos el mismo contenido en ambas. Y acá lo que tienes es que arreglarla, alinearla y listo. Así de sencillo puedes tener todo el contenido que desees en el otro lado. Listo amigos, como ves fue muy simple poder pasar la información de una pestaña a la otra. Utilizando la fórmula hojas se te facilitará la vida, como no tienes una idea. Espero que esto haya sido muy útil para ti y no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.